Bienvenidos a lo mejor de la semana en ESPN Béisbol, junto a Orlando Duque Hernández y Ernesto Jerez. Analizamos los temas de la semana, ahora con uno nada más, ahora hemos cambiado un poco el formato. Y si hace algunos días, señores, estábamos analizando lo peor de la temporada, hablamos de la decepción, hablamos del peor manager, etcétera, etcétera. ¿Está mojándonos o no? Algunos lo hicimos, otros no lo hicieron. Pero bueno, hoy vamos simplemente y de lleno con el equipo de la temporada. Y la pregunta es así de simple y vamos al grano. El mejor equipo de la temporada 2021 fue, comienzo contigo Ernesto. Los gigantes de San Francisco. Nadie daba a los gigantes para estar de líderes en su división cuando faltan unos 5 o 7 partidos esta temporada regular. Porque siempre se hablaba de los gigantes como el tercer equipo de su división. Arrancamos con los Dodgers, seguimos con los padres. Ojo, y con razón. Y los gigantes de San Francisco obviaron todo eso y están en la cima divisional y van por ser los monarcas del oeste del viejo circuito. Los Tampa Bay Rays, ya los Tampa Bay Rays nos tienen acostumbrados a que ellos sí le van a echar un jabón al sancocho de la fiesta de los Yankees de Nueva York y de los Medias Rojas de Boston. Pero nadie vio al equipo de los gigantes de San Francisco para esta temporada 2021 terminar donde van a terminar, en la cima divisional. Por supuesto que sí, tienes mucha razón Ernesto. Tampa Bay ya es casi casi seguro que iba a llegar a la tierra prometida. Ya lo ha repetido año tras año. En los últimos tres años ha llegado. El año pasado estuvo discutiendo la serie mundial. Ahora, ¿qué pasa? San Francisco indudablemente entre las dos ligas es el equipo impacto. Es el equipo que más ha sorprendido por todo lo que usted decía. Además, es el primer equipo en llegar a 100 victorias. Puede que sea el único, Duque. Bueno, no. Quizás los Doyers puedan llegar a las 100 victorias. También el equipo de Tampa tiene chance. Pero indudablemente que ha sido el equipo de San Francisco el equipo de verdad sorpresa. El equipo que se ha mantenido bajo toda la guerra del Edenó, que si los Doyers, que si San Diego. No, San Francisco, los gigantes. Nos gusta mucho y tenemos esa tendencia también cuando hablamos del manager del año. El resaltar a los que hacen más con menos. Y ustedes hablaron de esa situación con los gigantes. Nadie esperaba nada de ellos. No son una de las grandes nóminas. Un equipo que hace mucho ruido. Los Reyes, obviamente ya lo sabemos de hace mucho tiempo. Pero y entonces, ¿dónde dejamos temporadas de equipos como los Medias Blancas de Chicago, los cerveceros de Milwaukee? ¿Le echamos la culpa a la división? Ah, es que están en una división muy mala. Por eso ganaron más cómodos. Porque la verdad, son los más cómodos al llevarse su división. Guillermo, ¿y qué hacemos con los Cardenales de San Luis? Ah, bueno. Ah, bueno. Los que cierran mejor y los que se van a meter de último minuto. ¿Qué hacemos con todo eso? Hablando de impacto, hablando de sorpresa. Bueno, yo creo que los Cardenales de San Luis es otro equipo, Guillermo. Al igual que los Tampa Bay Rays, que nunca los hemos dado en los últimos años como los favoritos. Y siempre están allí molestando la fiesta y echando jabones en diferentes ancochos. Por eso es que yo digo que para esta temporada... No, para esta temporada, los gigantes de San Francisco son los mejores. Porque, mira, sin lugar a dudas, cuando tú tienes a un Brandon Belt, a un Brandon Crawford, a un Buster Posey, lo que hemos visto de Evan Longoria, lo que hemos visto de la rotación abridora, de los relevistas, y de la manera como el equipo, los jugadores, le compraron esa idea a su manager, Gabe Kapler. Entonces, allí es donde uno pudiera ver el inicio del éxito del equipo de los gigantes. Y una buena parte de la temporada no contaron con todos esos. Claro. Que también habla bien de lo que es el equipo. Sí, Duque. Donovan Solano, por ejemplo, que ha estado fuera en los últimos tiempos y ha sido un baluarte de este equipo en las dos últimas temporadas. Ahora, no vamos a olvidarnos del equipo de Milwaukee, señores, los Bermen. Óigame, señores, este equipo también ha hecho lo suyo. Y para mí es una gran sorpresa que ellos hayan dominado tan fácilmente. Y entonces, los Medias Blancas de Chicago tampoco me los dejen atrás. Perdón que insista con eso, pero Duque, si vas a destacar a Milwaukee, hay que hacerlo también con los White Sox que ganaron. Para el mejor equipo de la temporada. No, no, pero ya usted lo había mencionado, entonces no quise redondear y copiar. No quise copiar porque después me regañan. Pero bueno, recuerda, no quiero estar, como dice mi amigo Henry, no quiero estar fuera de control. Regañado jamás, Duque, eso sí. Aquí no se regaña nadie que no es la escuela ni nada de eso. Aquí escuchamos todas las opiniones. Y vamos a ver, vamos a ver nuestro statcast de la semana. Porque hablando del tema del MVP, de premiar a lo mejor de cada temporada, hablemos de quienes han ganado la triple corona y no han sido MVP en esas campañas. Y además la estadística de victorias sobre reemplazo que tuvieron cada uno de ellos, que es altísima. El primero fue Chuck Klein, 1933, casi con ocho. Y luego vean qué nombres, ¿no? Lou Gehrig en 1934, Ted Williams en dos ocasiones con los medias rojas de Boston, 1942 y 1947. Bueno, estamos hablando de hace mucho tiempo, señores. Hemos dicho varias veces que la triple corona garantiza el MVP. Ya vimos que en los 30 y en los 40 eso no aplicaba. Entre nosotros, Guillermo, entre nosotros, en esos años no se tomaba en cuenta el War. Déjense de eso. Y además hay que recordar que Ted Williams no era muy querido por los periodistas. Yo no sé si Klein o Lou Gehrig, etcétera, pero Ted Williams no era chupetica de ajo, ¿eh? No se tomaba en cuenta las victorias sobre reemplazo. Tienes toda la razón. Pero una triple corona era una triple corona también, ¿eh? Ernesto, los cerveceros de Milwaukee. ¡Ah! Ya, Duque, ya. ¿Qué pasa? La invitación para que vayan a nuestro segmento en YouTube de ESPN Deportes y pongan las activaciones. Lo mejor de la semana en ESPN Béisbol. ¡Adiós! ¡Adiós!